Ojen está de feria, vamos a hablar con don José Antonio Gómez, alcalde de esta bonita villa de Ojen que hoy está, bueno, pues celebrando el santo San Dionisio y todo el mundo aquí se va a dar cita para escuchar la misa que va a estar en breve. Buenos días y enhorabuena, alcalde, está ahí de feria y una vez al año la gente lo vive con mucha devoción y con mucha alegría. Sí, buenos días a todos. La verdad que Ojen, los ojenetos y ojenetas vivimos la feria muy intensamente. Como bien dices, hoy día 9 comienza nuestra feria y quiero aprovechar la oportunidad para todos los que nos están viendo ahora que puedan pasar por aquí por la feria de Ojen porque saben que todo el que viene pues no se arrepiente y se lo pasa muy bien con todos nosotros. Ojen es que es un sitio tan bonito, alcalde, que siempre nos encanta subir aquí. Para nosotros es un placer estar aquí tan cerca además de la costa y un sitio que realmente como un cuento, todas las casitas de blanco. Y era tan bonito preparado para la feria y me gustaría que nos hiciera un balance de todo lo que vamos a tener para así a todos del mundo, invitarlo a que vengan también a esta ciudad tan bonita. ¿Qué novedades va a haber este año? ¿Quién va a venir a actuar? ¿Qué eventos? Cuéntanos cómo se va a desarrollar esta feria, cómo lo tenéis proyectado desde el ayuntamiento. Bueno, la feria de Ojen, como todos sabéis, es una feria que se vive muy intensamente, tanto de día como de noche. Fuimos, según dice la historia, los pioneros en inventar la feria de día y como digo, vivimos muy intensamente todas las ferias. Tenemos desde hoy que es el día del patrón, el comienzo con la misa, la procesión de nuestro patrón. Vamos a tener durante la feria, el viernes tendremos a Joana Jiménez en concierto totalmente gratuito, el sábado tendremos a Pepe el Marismeño también totalmente gratuito para todos los que asistan a la feria. Los conciertos serán a partir de las 10 o 9 de la noche y hoy con nuestro pregón y coronación, que están todos también con la ilusión de verlo, con una pregonera de excelencia que tenemos a Pasión Vega porque esa va a estar con nosotros y nos va a deleitar con su pregón. Además malagueña. Sí, además malagueña y como dirá en su pregón, y no quiero adelantar, pero ha tenido algunas vivencias también en nuestro municipio de Ojen. Me imagino que también la parte de los niños, la parte infantil, con precios también de crisis. José Antonio, ¿cómo vais a llevar la parte infantil? Sí, bueno, se ha hecho, creo, una labor importante con los feriantes y hemos conseguido dos días del niño, con los cuales de esos dos días la atracción solo va a costar un euro y además los demás días pues habíamos visto que las demás ferias de alrededor pues los precios estaban rondando los tres euros la atracción y hemos hecho un esfuerzo nosotros también con los feriantes, van a pagar mucho menos por venir a la feria y hemos conseguido pues que todas las atracciones todos los días van a estar a dos euros, salvo los días del menor que como digo van a estar solo a un euro. Con lo cual creo que son precios un poco más asequibles para las circunstancias y la situación que está viviendo toda la sociedad. Bueno, tenemos de escenario el coro, ¿quién son? El coro que habéis traído para amenizar también la fiesta y también me gustaría saber pues la banda de corneta y tal que habéis traído este año. Sí, bueno, como veis el coro son vecinos de nuestro municipio, son vecinos que llevan mucho tiempo pues colaborando en cualquier evento que se realiza y como no en nuestra feria y en nuestro patrón pues nos van a deleitar con unas canciones de coro bastante, bastante bonitas para que la misa pues si la veis va a quedar muy preciosa. Después la banda pues la banda de Tolós, la veréis por aquí y creo que también pues va a quedar bastante decorativa porque traen con las armas, mueven el armamento, con lo cual yo creo que va a quedar también una procesión bastante vistosa y para el disfrute de todos los vecinos, vecinas y los visitantes que vengan a vernos. Bueno, pues de hoy día 9 hasta el día 12 la fiesta estará día y noche abierta a todo el que quiera visitarla. Sí, son cuatro días, este año sí se ha hecho un recorte de un día por la situación económica y porque entendíamos que dentro de las limitaciones del presupuesto pues hay que ajustarse a los momentos en los que se está viviendo. Se ha recortado un día pero los cuatro días que vamos a tener de feria van a ser mucho más intensos, con más conciertos que el año pasado, con juegos populares, con nuestra famosa carrera de cintas, la carrera de sacos, el juego del chocolate, o sea que todos los juegos populares que año tras año y las orquestas en la plaza que como bien sabes pues desde medio día de ahora pues hasta bien entrada la madrugada no van a parar continuamente para que el disfrute de todos los que estamos en la plaza. Muchísimas gracias, como vamos a estar aquí señor alcalde, pues ya nos gustaría que nos fuese hablando de cómo va la seguridad, cómo se está desarrollando todo, así que vamos ahora a esperar al párroco que yo creo que estará al llegar para dar la misa y bueno luego hablaremos también con él. Gracias José Antonio por recibirnos aquí en Tubilla, tan bonita y con la gente, con los que he tenido, tan graciosos, tan simpáticos todos, muchas gracias. Gracias a vosotros, bienvenidos a la feria y ya digo, estáis todos invitados a acudir a nuestra feria porque sabéis que Ojen es hospitalario y lo demostramos a diario, así que bienvenidos y tenéis vuestra casa aquí. Gracias.